Más que Palabras A través de diferentes entrevistas institucionales, sociales y también culturales Les contamos toda la información de actualidad de nuestro territorio También a nivel provincial En esta ocasión hablamos de moda, hablamos de diseño Y qué mejor que de la mano del diseñador serrano Juanma Delgado Conocido por todos como Juan Manolo Juanma, muy buenas y bienvenido Gracias Bueno Juanma, vamos a concretar un poquito Hay gente que ya te conoce, hay gente que no Vamos a hablar un poquito de cómo fueron esos inicios tuyos Bueno, pues en el mundo del diseño, en el mundo de la moda, ¿cómo fue? Bueno, pues digamos que yo empecé mi carrera ya en el mundo de la moda en 2016 Cuando me fui a Sevilla a estudiar diseño de moda Y la verdad que desde el comienzo ha sido como hasta el día de hoy ha sido un no parar Desde ya cursando los estudios hasta el día de hoy Pues la verdad que ha sido un camino corto pero intenso ¿Tenías claro además que la moda flamenca sería lo tuyo? Sí, verás, no me quiero tampoco cerrar solo a moda flamenca, ¿no? Pero como la moda flamenca no deja de ser eso, que es también moda Pues yo creo que, y más nosotros que lo vivimos desde pequeños Es por ahí por donde quiero seguir los pasos Bueno, nos dices que desde pequeños, también desde pequeñitos ¿Sabías que querías dedicarte a esto? ¿Cómo hacías de pequeñito? ¿Qué le decías a tus padres, a tus familiares? Verás, yo creo que eso es algo que todos tenemos algo innato, ¿no? Y yo creo que desde pequeño ya se empieza a despertar eso que nos llene, que nos llama Y desde pequeño empezaba yo siempre, sobre todo con mi hermana, la pobre Siempre la tenía, metía en todos los salados Y a mí me encantaba coger una tela o que llegara, por ejemplo, un carnaval o la rumería Y está siempre detrás de mi madre y de mis amigas y demás Siempre como diciéndole, pues tú tienes que hacértelo así, ¿sabes? Y bueno, ya fue un poco ya más de mayor Cuando ya sí que di el paso y me eché adelante a hacer lo que yo quería Te conocimos, Juanma, además en este plato precisamente Cuando saliste del programa Agujas Flamencas ¿Eso supuso un antes y un después para ti en tu carrera profesional? Sí, la verdad que ha sido una de las experiencias más intensas y más bonitas de mi vida Y hombre, para alguien que como yo, que está empezando y en un mundo que no es fácil Pues la verdad que ha sido un trampolín enorme para la hora de darme a conocer De que la gente me conozca, vea mi trabajo Y bueno, ya no solo el paso por el programa Sino todas las puertas que se me han ido abriendo después de él Juanma, la mente del diseñador supongo que irá fluyendo Pero ¿tienes alguna premisa, alguna norma que siempre cumples en tus diseños? Sí, yo creo que eso es algo que cada diseñador tiene en su sello, su identidad Y yo creo que es algo que nos sale innato a cada uno Yo por ejemplo, a mí me encanta el diseño, la moda y demás Pero siempre como que no me gusta sacar los pies del plato Sí que es verdad que me encanta seguir las tendencias Y a lo mejor innovar, pero siempre siguiendo mis premisas, por así decirlo Este 2022 además ha sido muy importante para ti Te veíamos hace unas semanas desfilando tu nueva colección en Simov ¿Cómo ha sido para ti esta nueva experiencia? Bueno, para mí desfilar en Simov es que era el sueño de mi vida, creo yo Y de hecho por una de las cosas que entré en el programa fue porque el premio era ese Desfilar en Simov y eso era lo que a mí me llenaba Y por lo que yo decía, digo yo tengo que ganarlo porque es que quiero desfilar en Simov Y ya el año pasado por motivos de la pandemia no pudo ser Pero este año yo creo que todo pasa por algo Y la verdad que estoy todavía que no me lo creo ¿Cuál es la temática que has escogido para la presentación de esta nueva colección? Pues bueno, la temática era algo que tenía súper claro desde antes yo de saber que iba a ganar programa Que iba a desfilar en Simov Y no sé, tenía súper claro que quería hacerle un guiño a lo que es mi infancia Digamos que también por así decirlo un homenaje a mi abuela Y digamos que la colección está inspirada en todo lo que es como la primavera Yo creo que todos los que somos de por aquí de la sierra tenemos en casa de nuestras abuelas El típico patio, el típico corral Y todas las plantas que ellas con esmero pues cuidan y riegan Y mi colección básicamente era eso, como la trayectoria desde las primeras flores que empiezan a florecer Como por ejemplo ahora que son las mimosas Que era con lo que abrí la colección Pasando por yo que sé, los lileros, las dalias, los claveles, las rosas Y quería que fuera un poco eso, como después de toda la pena que llevamos pasar Quería que fuera como una explosión de color y que mis trajes parecieran un jardín en la pasarela A pesar de esa explosión de color, ¿hay algún color fetiche en esta colección? Como tengo tanta variedad la verdad que tampoco me había parado a pensarlo Pero sí que hay un color que siempre me ha encantado Y que también me trae muy buenos recuerdos y es por ejemplo el bugambilla Y por ejemplo fue el traje con el que yo gané aguja flamenca Y también he querido incluirlo este año de nuevo ya en mi colección De hecho estamos viendo también en pantalla algunas de las imágenes de ese desfile Bueno, cuéntanos un poquito cuáles son las impresiones también que te transmitieron Todas aquellas personas que se acercaron además a ver solamente esa colección, tu colección A día de hoy yo creo que todavía no soy ni medio consciente de todo lo que yo viví Porque para mí sin duda ha sido hasta hoy día el día más feliz de mi vida Y no sé, lo viví con tantísima ilusión, tenía tantas ganas Y yo creo que he tenido la suerte de transmitirle esa inocencia Que era como se titulaba la colección a la gente Y no sé, yo cuando salí allí me vi a todo el mundo Y súper emocionado a la vez que yo Y no sé, para mí fue súper bonito Hemos visto también, lo estamos viendo también en las imágenes Esos volantes, esos volúmenes en los trajes de flamenca Sí, hombre yo creo que es la tendencia hoy día en moda flamenca Y hombre, como yo digo, ya que he tenido la oportunidad de ir a Simoz Que es la pasarela más importante en cuanto a moda flamenca El Salón Internacional de Moda Flamenca Y yo tenía claro que yo si iba, iba a Portoa No iba con las cosas a media Entonces yo quería que da ruido Y que la gente me conozca Que sea, era mi carta de presentación Por así decirlo, ante los medios y demás Y la verdad que estoy teniendo mucha más repercusión De la que yo me hubiese imaginado De cara al futuro, aunque nos decías que Bueno, esta era como tu meta, ¿no? Esta primera meta, el desfilar en Simoz De cara al futuro, de cara a los próximos años ¿Cuáles son esas metas que te marcan? Bueno, yo creo que todavía estoy terminando de saborear esto Y como también estamos un poco con la incertidumbre y demás Pero bueno, yo solo espero que esto haya sido el principio de un largo camino Y lo que quiero y deseo es como ir afianzando mi carrera Que esto haya sido mi primera colección Y Dios quiera que sean de muchas De cara además también al futuro Pero ya sí más cercano Más próximo a estos días ¿Cómo te planteas la colección de cara a las ferias A las fiestas, a las romerías? ¿Estamos un poquito más esperanzados en este 2022? Sí, la gente ya va teniendo el gusanillo Y yo creo que la gente Sean como sean las ferias y las romerías La gente se va a colocar la flor Y el traje de flamenco y va a salir a la calle Pero sí que es verdad que se nota una barbaridad Por ejemplo, de un año a ahora Creo que hay un abismo enorme Y la gente tiene un montón de ganas Está deseando Y yo creo que esto va a ser un pistoletazo de salida Juan Manolo Y ya para cerrar un poquito La entrevista haciendo así balance final De toda la evolución Desde que comenzaste tus estudios Hasta ahora que has conseguido una de tus metas ¿Cómo crees que ha ido evolucionando Juanma y sobre todo la marca Juan Manolo? Pues yo creo que como todo profesional Pues los años y el trabajar te va dando la experiencia Y lo que quieres Tanto lo que quieres como lo que no quieres Pero a mí, por ejemplo, en mi trayectoria Lo que más me costaba Y bueno, a día de hoy todavía Es como ese darte a valet Saber la calidad del trabajo que tú ofreces Y que la gente sepa valorarlo Y que tú también sepas valorarlo Para todos esos diseñadores Que también están empezando ¿Qué les dirías, Juan Manuel? ¿Qué mensaje les darías? Que si es lo que te gusta Vea por ello Porque cuando de verdad lo sientes Y sabes lo que quieres Sí que es verdad que todo cuesta su trabajo Pero es mucho más satisfactorio Cuando después ves los resultados Aunque haya días que tú digas Que parece que está nublado Y no ves el sol Pero siempre termina saliendo Juan Manuel, delegados Juan Manolo, muchísimas gracias Por acompañarnos Y sobre todo por cargarnos Un poquito más de esperanza Y por supuesto también de colorido Llenar un poco de colorido A través de todas esas imágenes Que hemos estado viendo Durante la entrevista Gracias A ustedes Nosotros nos despedimos Ya de nuestro programa Más que palabras Les emplazamos como siempre A seguir visualizando Nuestra programación Aquí en su canal Y les recordamos Que toda la información De actualidad La encontrarán Tanto en Más TV Huelva Como en Onuba Actual Noticias Saludos ¡Gracias!